El habitual contacto con otras personas y el hecho de manipular constantemente billetes y monedas hace que los trabajadores del sistema bancario sean unos de los más expuestos a adquirir infecciones respiratorias agudas. Por ello, y ante la amenaza de la COVID-19, se desarrollan audiencias sanitarias para educar en torno a su prevención. En el encuentro, los profesionales de la salud recordaron la forma de realizar el correcto lavado de las manos, la importancia de acudir al médico ante cualquier síntoma y se detalló cómo se usa adecuadamente el nasobuco, recalcando que solo debe ser empleado por pacientes enfermos u otras personas en contacto directo con estos. Ante la expansión por todo el planeta del nuevo coronavirus y la amenaza que esto significa para Cuba, donde ya se han confirmado unos pocos casos, los trabajadores del sistema bancario cubano asumen indisciplinadamente algunas medidas de control, como el uso de la mascarilla por parte de aquellos que están en contacto directo con los clientes y el lavado frecuente de las manos con solución clorada y jabonosa. Karin Gómez, Portal Noticias.